Palatabilidad en la suplementación del ganado vacuno. ¿Te has preguntado cuál es la importancia de la palatabilidad en la suplementación mineral del ganado vacuno? El ganado vacuno no presenta el deseo de consumir minerales traza. Es vital la suplementación de estos elementos por medio de alimentos apetitosos para los vacunos, razón por la cual es necesario tomar en cuenta la palatabilidad del suplemento a utilizar, con el fin de evitar que los vacunos lo rechacen. Para comprender el tema, debemos aclarar que al hablar de minerales traza, de ninguna forma nos referimos a los aditivos en las dietas de los vacunos, más bien a los nutrientes que son esenciales, que deben incluirse en las raciones de alimentos proporcionadas a los vacunos. ¿Se aconseja registrar y monitorear de forma diaria la ingesta de suplementos de libre consumo en los vacunos, con el fin de ajustar la fórmula, ya sea para reducir o aumentar la ingesta, ya que los vacunos no presentan el deseo natural de ingerir minerales traza, y solo consume los requerimientos de sal y según sus necesidades? ¿Es de mucha importancia mencionar que, al momento de alterar la inclusión de sal en las mezclas de minerales, después de desalentar o estimular el consumo, en los vacunos se necesita de niveles adecuados de minerales traza, pero cuando los vacunos los consumen exceso, o más allá de los requerimientos, estos los desechan por medio de las heces o la orina? Si usted observa que los vacunos se están consumiendo en exceso minerales, agregue sal blanca a la mezcla de los minerales. Cuando la ingesta esté normalizada, retire la inclusión de sal blanca. Es de recalcar que la presencia de magnesio y fósforo son desagradables para los vacunos y reducen la ingesta de suplementos minerales. Recuerde que no es aconsejable suministrar sal blanca, y los suplementos minerales traza por separado, por regla general los tipos ácidos o los que tienen sabores agrios, suelen ser más. Sabrosos que los alcalinos o los de sabor amargo, en cualquiera de los dos casos un pH excesivo reduce la potencia de aditivos, vitaminas y medicamentos. El tema de la sal debe ser tomado con responsabilidad en los vacunos, ya que se ha comprobado en estudios que la sal puede repercutir en una alta variación del consumo entre los vacunos, afectando la digestibilidad de los forrajes, cuando se suministra en niveles altos. Según expertos para alcanzar los niveles de consumo, existen varios factores, por ejemplo la palatabilidad de los ingredientes que conforman el suplemento, peso y edad de los vacunos, adaptación de los vacunos al consumo de sal, y la cantidad de sólidos totales en el agua. Como estrategia se puede aprovechar la baja palatabilidad de algunos minerales, como el óxido de magnesio que es de baja palatabilidad en los vacunos, y se puede agregar al suplemento suministrado para controlar el consumo. Los ionóforos como la monencina, se pueden utilizar para limitar de forma leve el consumo de alimentos en dietas de terminación en corral, es de resaltar que pierden efectividad si el deseo es limitar el consumo de suplementos que se usan en bajas proporciones en la dieta nutricional. El cloruro de calcio ha permitido a los productores ganaderos minimizar el consumo de suplemento en el 1% del peso vivo de los vacunos, proporcionado en dosis del 2.5 al 5%, pero como toda ventaja presenta una desventaja y es corrosivo, lo que ocasiona en ocasiones exceso de calcio en la dieta, y se utilizan forrajes o agua con cantidades altas de calcio. El gypsum, también conocido como sulfato de calcio, es de baja palatabilidad para los vacunos y es efectivo para limitar el consumo a menores concentraciones de sal. Investigaciones ganaderas también han demostrado que la palatabilidad de la mezcla mineral no es de mucho peso para los vacunos por la mayoría de los minerales, sino más bien por la inclusión de la sal común, en otras palabras, seleccionan una ración apetitosa aunque sea de baja calidad, por encima de una ración nutritiva, pero de menor palatabilidad. Para concluir, debemos recordar que todos los mamíferos tienen la cualidad de reconocer el sabor de la sal y si las mezclas de minerales presentan del 30 a 40% de sal blanca común, se consume lo suficiente Adelibitum para satisfacer los requerimientos de los otros minerales.